Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de que nos estés viendo, qué gusto podernos contar nuevamente con ustedes este día maravilloso. Gracias por acompañarnos. Georgina Bastida, qué gusto de verte nuevamente, psicóloga amiga, casi comadre. Así es, Adriana querida, pues me da muchísimo gusto verte este día y saludar a todas las personas que nos están escuchando y agradecerles, pues por estar aquí al pendiente, estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, son verdaderamente generosos con sus oraciones, con su paciencia, porque a veces con los problemas técnicos no alcanzamos a tener un programa así, wow, ¿no?, como quisiéramos, pero bueno, que el Señor nos permita llevarles el mensaje de esta ocasión y compartirlos, que sea de utilidad, que lo puedan llevar a sus familias, sus hijos, porque el tema de hoy, precisamente, continuando con lo que vimos la semana pasada sobre la comunicación en el matrimonio, bueno, pues vamos a llevar esa comunicación a los hijos, ¿no?, que verdaderamente a veces nos ponemos a pensar, ¿de verdad nos están escuchando?, ¿de verdad nos estamos entendiendo? Es más, hay un libro que tengo por aquí, me sirvió muchísimo cuando mis hijos eran pequeños, hijos, dice, ¿cómo hablar?, ¿cómo hablar?, ¿cómo hablar para que los niños escuchen?, ¿y cómo escuchar para que los niños hablen?, y fíjate, bueno, ve el libro como está, o sea, está manoseado, subrayado, escrito, bueno, se está desbaratando, prácticamente, y me estaba acordando, precisamente, mi hija que tendría como unos ocho añitos, Costanza Preciosa, le mando un beso, este, fíjate que no quería ir a la escuela, porque tenía mucho frío, entonces empezó a llorar, y no quiero ir, y para qué voy, y de qué sirve, porque una niña muy inteligente, y con unos argumentos muy fuertes, ¿no?, este, que ya se sabía todas las tablas, que ya sabía leer, que hasta sabía dividir, que para qué iba a la escuela, entonces, aplicando parte de estas técnicas que ahorita vamos a compartir, y me acuerdo que en esa ocasión, le dije, ay, sí, a ver, hazte para allá, ¿no?, en ese momento me puse con ella a su nivel, hazte para allá, hazte para allá, hábitate para allá, me acosté con ella, y le digo, ay, sí, yo, cómo quisiera que en este momento se apareciera un helicóptero, y nos aventara un montón de papeles, y dijera, olvídalo, hoy no hay escuela, se suspenden las clases, es más, este, mejor, ¿qué harías tú?, ¿no?, y dice, no, mamá, que en ese helicóptero nos llevaron a la escuela para, para que no tuviéramos que salir a la calle, al coche, ah, ok, ¿y qué más?, no, que fuéramos en pijama, oye, le digo, y si te, y te llevo en pijama y te cambias en el coche, y así vamos a la escuela, ay, mamá, qué buena idea, mira, no me enganché con ella, no me enganché con su, con su flojerita, con su frío, empezaron a surgir las ideas, y bueno, se fue en pijama, se cambió en el coche, es tanto remedio, no fue necesario pelear, bueno, me estaba acordando de, de cantidad de anécdotas que nos suceden, ¿no?, que a veces por querer, eh, eh, llevar a nuestros hijos por donde nosotros queremos que sea, que las cosas funcionen, nos estamos enfrascando en pleitos, ¿no?, en desgaste, ¿no?, nos cansa muchísimo estar peleando, no solamente con nuestros adolescentes, que, que hablan y dicen cosas muy fuertes, desde el pequeño de dos años, ¿no?, que empieza a tener ya esta afirmación de sí mismo, este pequeño adolescente de dos años, a veces, y dices, Dios mío, ¿qué, qué estamos haciendo?, entonces, bueno, ese es el tema. Sí, muchas veces nos, así es, muchas veces nos enfrentamos a, a batallas con nuestros hijos, cuando tenemos una llave mágica, una llavecita por ahí guardada que ahorita, este, pues tú nos vas a hacer favor de compartirnos cuál es esa llave, que nos abre puertas y nos hace la vida mucho, mucho, mucho más sencillo, no tenemos que enfrentarnos a batallas, sino más bien tenemos que usar esta llave, no quiero decir que es para, este, que tú vayas desarrollando el tema como tú lo has preparado, André. Entonces, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, cómo podemos hacer esto para no, no tener estas batallas imposibles con nuestros hijos? Claro, bueno, mira, vamos recordando un poquito lo que hablamos hace unos temas, precisamente, de entender que somos, antes que nada, personas humanas, ¿no? Somos personas dignas, valiosas, hijas e hijos de Dios, y a veces se nos olvida, y permitimos que se nos maltrate, que se nos agreda, empezando por los hijos, ¿no? Como que nos ponemos a su nivel, y somos un par de niños o un par de adolescentes, como decíamos, peleándonos, y se nos olvida quiénes verdaderamente somos. Entonces, es importantísimo recordar que merecemos respeto, merecemos amor por el hecho de ser personas, ¿sí? Por el hecho de ser creados en imágenes semejantes de nuestro Señor. Entonces, vamos a empezar a relajarnos, ¿sí? Este, porque verdaderamente es algo que merecemos por el hecho de existir, ¿sí? En dos vías. Yo les debo respeto a mis hijos, o sea, no, nada de que, pues, este, ay, tú cállate, eres un tonto, tú qué sabes, tú eres un niño, hazte para allá, este, mocoso, ¿no? Le estamos faltando al respeto. Y al revés, ¿no? ¿Cuántos casos escuchamos de jovencitos que salte de aquí, este es mi cuarto, este, tú qué sabes, tú ni es mi inglés, sabes? Y una serie de comentarios tan dolorosos que vamos a vivir como padres. Entonces, ese es el punto importante. Es algo que tenemos que empezar a recordar en esta comunicación. Entonces... Sí, es que mira, si me permites tantito ahí decir que muchas veces se nos olvida esta parte de que nuestros hijos, antes de ser nuestros hijos carnales, de carne, de sangre, son hijos de Dios. Entonces, estas relaciones íntimas que tenemos con las personas, esta relación cercana con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, por el hecho de ser tan cercana, tan... o sea, tan común, tan... siempre dentro de una rutina, se nos olvidan que antes de ser parte de nosotros, somos de Dios. Y yo creo que pasa todavía esto más con los hijos. A los padres, por la situación jerárquica, todavía como que los tenemos, y nuestra generación, ¿no? Porque las generaciones nuevas cuando, bueno, nuestra generación, nuestros padres, como en ese título de respeto, este, la pareja, pues, termina siendo como uno mismo, al mismo nivel, ¿no? Entonces, todavía podemos distinguir eso. Pero nuestros hijos, por estar jerárquicamente abajo de nosotros, este, se nos olvida, se nos olvida que son hijos de Dios, que antes de haber sido nuestros hijos de sangre, son hijos de Dios, y tienen esa dignidad, y tienen ese valor, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué merecen? Como decíamos, respeto. Merecen atención, merecen consideraciones. Ahorita vamos a ver algunos de estos enemigos, ¿no? De que queremos, queremos conectarnos con ellos, sin embargo, estamos con el, con el celular, ¿no? Hablando con la comadre, con la amiga, tateando, todas las pantallas que nos están alejando, inclusive haciendo otras actividades que no nos permiten conectar. Es tan importante y tan hermoso poder vernos a los ojitos con nuestros hijos, porque empezamos a transmitirles esta información tan importante de que es, tú me importas. Cuando tú te pones de persona a persona, de corazón a corazón, a nivel de los ojitos de tu hijo cuando te hablan, ¿no? E inclusive, ok, me puedes decir, es que estoy muy ocupada, se me está juntando el trabajo de la casa. O sea, inclusive tú puedes decir, lo que admite mi hijo, ahorita hablo contigo, ¿no? Que también sucede, que estás platicando con el esposo, estás platicando con alguna visita y, mamá, 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 atención, no hazme caso y, a ver, entonces ponemos límites en el momento particular que necesitas con ese hijo. Pero ahorita lo vamos a platicar. Pero el punto importantísimo primero es reconocer esa dignidad, ese valor y el tiempo y la atención y las consideraciones que merecemos tanto ellos como ser hijos de Dios como nosotros, ¿no? Digamos que ese es el punto número uno para empezar a mejorar nuestra comunicación. Es bellísimo, es bellísimo cuando también hacemos conciencia de que tener un hijo es un don, es un regalo. Geo, no sé si te ha pasado cuando llevas parejas recién casadas a consultar, que estamos platicando del tema de los hijos y les preguntas, bueno, ¿y un hijo qué es? ¿Es un don o es un derecho? No, hombre, en automático, ¿no? Claro que es un derecho, yo tengo derecho a tener hijos y si son varones mejor, nada de viejas, que no sé qué, artículos para el caballero. A ver, momento, ¿sí? Un hijo es un regalo. No sabemos si tenemos todos la posibilidad de engendrar o no. No sabemos si puedes poder ser fértil o no. Entonces, tus hijos biológicos, bueno, es un don. Si tienes hijos espirituales, en caso de los sacerdotes, de los consagrados, bueno, ese es otro tema. Pero verdaderamente, como un don, como un regalo, somos responsables de ese chiquito, de esa chiquita. La clásica frase de, yo no te pedí venir al mundo, ¿no? ¿Quién te dijo que querían hacer? Y entonces, como no te lo pedí yo, entonces ahora tienes la obligación de mantenerme y de comprarme y de llevarme y de pagarme. A ver, un momento, este, yo no te pedí que vinieras al mundo, pero tú tampoco pediste venir al mundo. O sea, es un regalo desde arriba. Con él después te vas a tener que entender, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos como para irnos ubicando, encuadrando, de que hay ciertas conversaciones que tenemos con nuestros hijos que creemos que, pues ya, ¿no? Ya se dio, somos padres e hijos y, pues, ni modo, estos son los padres que me tocaron y, pues, estos son los hijos que me salieron, ¿no? Me salieron malos, me salieron groseros, me salieron respondones. Oye, ¿no te salieron? Si no son hongos, ¿dónde se ha visto que los hijos salgan? No salen, se educan, se forman, se enseñan. Entonces, cuando nos vamos a lo que nuestra madre iglesia nos enseña, el catecismo, tenemos que irnos a lo básico, tenemos que regresar a lo fundamental, Geo, que es el catecismo de la Iglesia Católica. En el número 21, 97 y siguientes, este, nos habla precisamente de esto, de cuál es el cuarto mandamiento, ¿te acuerdas? Bueno, ahí está. Honrarás a tu padre y a tu madre. No, está desde el Antiguo Testamento. Yo no lo inventé y estos mandamientos nos los mandan a través de Moisés con la intención de que seamos todavía más libres, ¿sí? ¿Qué significa honrar a un padre, a una madre? Guardarle respeto, guardarle salud, guardarle consideraciones, no hacerlo sufrir, pero muchas veces, Geo, lo que nos estamos dando cuenta es que nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos caigan en este, en este pecado mortal de faltar a este cuarto mandamiento. Les damos demasiado, o más bien no le estamos poniendo los límites o no los estamos conduciendo por donde debe de estar, donde debe de ser, y tenemos chicos tremendamente groseros, faltándoles al respeto, faltando a la consideración, realmente hasta violentando a sus padres. Pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué se está? ¿Volteando la tortilla, como decimos en México? ¿Se volteó la tortilla o qué pasó? Entonces, ¿qué hay detrás? Pues, muchísimo coraje, muchísimo coraje porque hay frustración, hay miedo, hay tristeza de que no nos podemos comunicar los unos a los otros. No sé, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso que ahorita ha habido como una corriente muy fuerte, por ejemplo, sobre empoderar a la mujer, ¿no? Hay que empoderar a la mujer y la mujer tiene que tener más poder y la mujer tiene que tener más control. Y, sin embargo, yo veo que cada vez más como mujeres tenemos menos poder, menos control sobre los hijos. A lo mejor, sí, la mujer hemos crecido en poder sobre la capacidad para hacer negocios, la capacidad para socializarnos, la capacidad para muchas cosas. Pero, como mujeres, siento que hemos perdido mucho la visión de nuestro rol en familia, tanto al esposo como hacia los hijos. Y ha sido un problema enorme lo que yo veo de cómo hemos perdido nuestro rol como mamás, de donde los hijos realmente ya no saben ni cómo tratarnos. Los hijos ya están completamente perdidos dentro de sus roles. Digo, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo en que una mamá, un hijo, le hable de usted a una mamá. Que eso se acostume en algunos lugares. Y es muy interesante. En mi caso, yo no llego a ese nivel de que me tienes que hablar de usted, ¿no? Pero sí me tienes que hablar con respeto. Sí me gusta que me hables con amor. Y eso es lo que yo busco. Entonces, la invitación aquí es a cómo estás trabajando tú con tus hijos para enseñarles a que ellos a su padre y a su madre. ¿Qué estás haciendo tú para que ellos cumplan ese mandamiento? ¿Qué estás haciendo tú para que ellos cumplan ese mandamiento? Para que ellos no entren en pecado con este mandamiento. Le estás diciendo, oye, trátame bien con todo el tono de voz y con toda la dignidad que tienes como hija de Dios. ¿Estás exigiéndoles a tus hijos ese trato amable? O no lo estás haciendo. Estás permitiendo que tus hijos te faltan el respeto. De esa misma forma, a que ellos cometan uno de los pecados más graves dentro de los mandamientos. Fíjate, y hay otro elemento muy interesante que tú dices aquí, bueno, como mujeres, ¿no? Estamos perdiendo el lugar de la autoridad, del respeto tal vez, en casa frente a los hijos. Yo pregunto, esposo, pareja, varón, ¿cómo tratas a la mujer? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a la madre de tus hijos? Porque si tú la maltratas, la ninguneas, no le haces caso, pues eso ven los chicos. Si no le das su lugar frente a otras personas, si no la apoyas, ¿no? Tan hermoso como es decir, hazle caso a tu madre. Y al mismo tiempo, ¿no? La mujer, hazle caso a tu padre. Sí, y ahorita lo vamos a explicar muy, muy puntualmente, porque esto es bien importante en una estructura familiar, ¿no? Tenemos que darles... Exactamente, por ejemplo... Así es, por ejemplo, aquí entramos en un punto muy importante, la descalificación que hacemos como esposos a nuestra madre. Esa descalificación, ¿cómo invita a los hijos a no obedecer, a no honrar a la otra parte? Por ejemplo, estás tú regañando a tus hijos, poniendo normas o poniendo una consecuencia a lo que ellos están haciendo y a veces la pareja, ya sea él o ella, el papá, en este caso, descalifica, ¿no? No tienes que hacerlo. O se ríe de la situación. Entonces, este tipo de comunicación le está enseñando a tu hijo, no tienes que obedecer a mamá, no tienes que hacerle caso. Ahí está exagerando. Ahí está, ¿sí? O viceversa. El papá da una orden y el papá da un permiso o prohíbe un permiso y la mamá dice, no, ¿qué voy a decir? Yo le di permiso. Está calificando y al descalificar le estoy enseñando a mi hijo. Puedes faltarle el respeto a tu papá o puedes mentirlo. Ok, tu papá dijo que no, pero yo te doy permiso y no le digas, ¿no? Imagínate, o sea, eso es gravísimo. Mentir a un papá, a tu padre, no es honrarlo. Ahí estás cometiendo los pecados, estás faltando a honrar a tus padres y aparte estás mintiendo, ¿no? Así es, así. En medio de esta cultura de cómo educar a nuestros hijos, no les estamos ayudando a que vivan una vida en santidad. Así es. Fíjate, por eso tan importante el tema de la semana pasada cuando hablaste tú de la comunicación en el matrimonio, ¿no? Porque obviamente primero tenemos que entendernos los padres y ese entendimiento, mira, como la lluvia cae a los hijos. Hay un modelo que me encanta, es el modelo estructural, ¿no? De la familia, hablando de esto de estructura, que es muy importante reconocer que primero están los padres en una línea y abajo están los hijos, ¿sí? Y hay veces que confundimos los roles de padres e hijos y nos hacemos como que cómplices también o hacemos alianzas con los hijos que también, esto es gravísimo, descalificar lo que diga tu esposo o tu cónyuge o tu pareja. Hacer alianzas con los hijos en contra del padre, ¿no? De uno de los padres o la madre también es gravísimo, se le llama disfuncionalidad, ¿no? Le estás dando un poder a tu hijo que no le corresponde y se confunde, se confunde, porque no vas a ver entonces cómo comunicarse contigo como adulto. Entonces tenemos que tener bien claro que nosotros somos los adultos, ¿sí? Somos los padres, somos los que estamos arriba. Primero, porque Dios nos dio ese don. Dios nos dio el regalo de ser padres. Dios nos dio el poder. A ver, nosotros no lo pedimos. Nosotros hicimos la tarea, ¿no? Señor, si tú quieres, mándame a uno de tus hijos preciosos, ¿no? Llega a este vientre, a este santuario de vida y deposita ahí un hijo tuyo. Y ahí están nuestros hijos preciosos. El hijo que tú tienes, la hija que tú tienes, no es ni remotamente lo que tú te hubieras imaginado. Nos quedamos cortitos. De tanta bendición que da. No, pero pues es que te digo que me salió bien malo y bien respondón y bien vago y pues edúcalo, fórmalo, invítalo a ver estos programas. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, entonces tenemos a Dios nuestro Padre que nos da este don como padres, de nuestros hijos. Y a la vez, esto también está hermosísimamente explicado, perdón, en este número del Catecismo de la Iglesia Católica, porque fíjate, como tú aprendas a tratar a tus padres, a obedecer a tus padres, a relacionarte con tus padres, será como te relaciones en la escuela, en el trabajo, con tus abuelos, cuando tengas empleados inclusive, obviamente como ciudadanos. Fíjate, ¿por qué? Porque la familia es la primera escuela de virtudes, dice su Santidad Benedicto XVI. La primera escuela de virtudes. Ahí aprendemos todo. Entonces, la primera relación es, obviamente, Dios, padres, padres e hijos. Déjame hacer una pequeña pausa, porque tenemos personas lindísimas que nos están saludando. Gracias al Ministerio Aguaviva que está con nosotros también con sus oraciones, con sus porras. Brenda, gracias, qué gusto que estás con nosotros aquí en este programa. Les agradecemos, sobre todo, pues, que están en oración y que llegue a muchas almitas también. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Para empezar, no nos olvidemos que nosotros tenemos, número uno, la influencia sobre nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque les llevamos experiencia. No decimos años para que no nos calculen más o menos, pero mínimo a mi hijo sí le llevo 27 años de experiencia, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que siempre le voy a llevar esos mismos años. Podrán decirme muchas cosas, pero mira, estas canas nos han costado. Y siempre, pues, esas se deben honrar, se deben de reconocer. Segundo, yo tengo como padre la autoridad. ¿Qué significa autoridad? No autoritarismo, ¿eh? Porque luego como que quieren confundir de que, ah, es que soy tu madre y entonces por eso me respetas y te callas y eso es autoritarismo y está alejado del amor. La autoridad quiere decir que yo tengo, que soy capaz de hacer cosas, que soy el que tenga, es el autor, ¿de qué? Pues de una familia. Eres el autor de un matrimonio. Eres el autor de que tengas este equilibrio, que estés trabajando, que te estés educando, todo eso vale, ¿sí? Esa autoridad también te la refuerza tu otro, tu cónyuge, tu pareja, lo que decíamos ahorita, ¿no? Que si tú le dices a tu adolescente de 15 años, no sales, no sales, te estás arriesgando por el COVID y nos arriesgas a todos, tú no sales. Perdón, ahorita sería muy importante decirles a los papás que no tengan miedo a incomodar a sus hijos, ¿no? Es algo que veo con mucha frecuencia en consulta. Dices, bueno, ¿y por qué no le prohíbes eso? Si te molesta tanto, ¿por qué no se lo prohíbes? Porque se va a enojar. ¿Y qué pasa si se enoja a tu adolescente? ¿Qué pasa si se enoja a tu hijo de 12 años? ¿Qué pasa si se enoja el de 6 años? Pues se van a enojar, se van a molestar, tal vez haces un buen noche, se va a pasar. Pasa. El noche pasa y la persona aprendió, el hijo aprendió la lección. O sea, no tengas miedo a que se enoje. ¿Por qué vas a tener miedo a que se enoje? Es una emoción común y corriente. Atrás de esa emoción, pues, al chiquillo le dio tristeza o le dio frustración que le dijeras que no, pero no pasa nada. O sea, sí te va a hacer un berrinche. Pero, ¿y? O sea, se enoja, se va a su cuarto, cierra la puerta fuerte, lo cual no es correcto, y está grita y grita en su cuarto. ¿Y? ¿O qué? Está haciendo su berrinche. Que haga su berrinche. Lo importante es que aprenda la lección que le estás enseñando. No tengas miedo a que se enojen. No tengas miedo a que sufran. Es que pobrecito va a sufrir. Está bien, si sufre, es temporal. Ahorita este sufrimiento temporal para evitar que en un futuro él tenga un sufrimiento permanente por las consecuencias que pueda tener en su vida por no haber aprendido este tipo de lecciones pequeñas. Fíjate que dices algo preciosísimo. Para el futuro, te estamos educando, te estamos formando, hay un elemento fundamental y es el amor. Tú estás educando, estás formando porque amas a tus hijos. Y el que ama, corrige. Dices, ama y haz lo que quieras. Y la segunda parte de esta frase es, corregirás por amor, regañarás por amor. Claro, porque el amor lo que busca es el bien del amado. Ahorita no lo entiendes, hijo. Yo sé que te quieres ir con tus amigos, sí, pero sé por mi experiencia, sí, por esta autoridad, que eso ahorita no es correcto. Cuando estés más tranquilo, ahorita vamos a hablar específicamente de las herramientas de de actividad, ¿no? Para hablar con ellos. Cuando estés tranquilo, tiempo fuera, time out, ¿sí? Cuando tengas otra actitud podremos hablar del tema. Entonces, lo importante ahorita es que hagamos esa conciencia, ¿no? De que fuimos elegidos por nuestro Señor para ser padres de nuestros hijos y esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber. No obligación, ¿eh? Cuidado, porque eso es una carga durísima. Es que es mi obligación ir a trabajar, es mi obligación comprarles los que quieran ir. Y esa palabra, esa palabra obligación, luego lo toman los muchachos y dicen, pues es que es tu obligación y ya te amolaste y es tu obligación mandarme a esa universidad y es tu obligación darme coche y es tu obligación. No, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y eso implica amor. ¿De acuerdo? Y el amor definitivamente a veces duele, el amor pone límites, el amor te hace ser mejor persona, ¿ok? No les gustó, ya serán padres. Y por último entonces decíamos autoridad, influencia, autoridad y poder, ¿ok? En el buen sentido de la palabra. El poder, ¿por qué? Porque soy un adulto, porque sé lo que te conviene, porque te amo, porque eres mi hijo, porque eres hijo de Dios, y puedes ponerle todo lo que hay. Eres mi responsabilidad, o sea, lo que el resultado de lo que seas, de lo que vengas siendo, es mi responsabilidad forjarte para que tú puedas hacer lo mejor, que se pueda sacar de ti lo mejor hacia la vida. Es mi responsabilidad. Claro que va a llegar un momento en que ya es responsabilidad de ellos, porque ya son adultos, pero forjarlos es nuestra responsabilidad. Para eso hemos sido llamados como padres. Yo creo que esta idea que se tuvo, más o menos nació que en los ochentas, noventas, de ser el mejor amigo de tu hijo, tú no funciona, no funciona, porque no, no, no estamos llamados a ser padres para darles a nuestros hijos diversión y placer solamente, sino estamos llamados para formarlos para formarlos. Y formarlos no siempre, no siempre, es la parte divertida, también entra la parte de trabajo, la parte difícil, la parte que no es agradable, pero ahí es donde es importante ir combinando, ¿no? Vamos con la disciplina, el poner límites, el enseñar, el forjar, con la diversión, con el amor, con el apapacho, con el chiste, con el juego. O sea, ir teniendo estos dos espacios para ir combinando y para ir creciendo tanto en relación íntima como en formación. No podemos dejar una u otra de las cosas. Y esta estrategia que usaron los psicólogos en estos años era, deja al lado parte de formación y dedícate a ser la parte del amigo. Y no funciona. O sea, no funciona. Porque aún un verdadero amigo, el mejor amigo, un verdadero amigo, muchas veces nos corrige. A mí me ha pasado que mi mejor amiga me dice, Geo, te amo, te estimo, pero ¿sabes qué? Creo que le estás regando. O sea, piénsale dos veces. Y yo agradezco eso. Yo agradezco eso porque ahí me está enseñando que es una amiga que me ama y que está viendo por mi bienestar. No solamente por seguirme en la corriente y decirme, no, pues sí tienes razón, no es que está mal esto y no. Me está viendo los ojos a algo que yo, por la emoción, por la circunstancia, no estoy pudiendo ver. Entonces, hasta los mejores amigos tenemos esa responsabilidad de hacer ver a la persona amada el error que está cometiendo. Pero definitivamente nosotros como padres no hemos sido llamados a ser padres para ser amigos, sino para ser padres. Y el padre implica mantener esta relación amorosa, agradable, bonita, que también implica formar. Y una cosa y la otra tenemos que estarla forjando al mismo tiempo, ¿no? Darnos esos esfuerzos. Pues ayer me tocó regañar a mi hijo adolescente y me dolió en el alma. Me dolió en el alma darle esa corrección porque es un muy buen muchacho. Me dolió, me dolió darle la corrección, pero tuve que dársela. Y bueno, ya en la noche, ya que pasó el tiempo y todo, tuve ese tiempo de platicar con él. Ya no de ese asunto, sino de otras cosas y reafirmar mi relación de te amo. No porque te corrija, tengo que estar distanciada de ti. Te corrijo, nos distanciamos unas horas y al ratito ya la vida sigue normal. Podemos tener conversación de otros temas y volver a afianzar nuestra relación de amor. Exactamente. Pero esto es un trabajo de poco a poco que se va construyendo desde pequeños, Geo. Porque necesitamos, ante otra cosa, conocer a nuestros hijos. Una de las ventajas, podríamos decirlo así, o bendiciones dentro de lo doloroso de la pandemia, es que nos ha permitido conocernos como familia, conocernos a los integrantes de nuestra familia. Habíamos caído en una rutina tan perversa, podríamos decirlo así. Vas, dices a tus hijos a la escuela, los recoges, te los llevas a sus actividades, cenando, las tareas, adiós. Y años tras años, tras años, y realmente no nos estábamos conociendo. No nos conocíamos verdaderamente. Las cosas buenas y las cosas malas. Las mañas que ya traían, ¿no? Todo eso que ha ido saliendo, ha ido floreciendo y que nos está permitiendo también corregir el camino. Vamos a agradecer esta... La pandemia nos ha permitido también fortalecer cosas buenas, ¿no? A lo mejor no te habías dado cuenta de cosas que estabas haciendo bien hasta ahora que surge la pandemia y entonces tienes que estar muy cerca de la familia y te das cuenta que las cosas están floreciendo bien. O sea, la pandemia nos vino a traer una radiografía, es la radiografía de cómo está la familia por dentro. Y las familias que no se habían dado cuenta que estaban bien, pero ahí estaban en la lucha, en la lucha por estar bien, por amor, por la entrega, por el amor a Dios, y ahí estaban luchando con estira y afloje. Pero ahora con la pandemia se dan cuenta de que pues pueden estar juntos, pueden convivir, pueden reírse juntos, pueden tener misericordia uno con el otro, ¿no? Entonces, y también aquellos que parecía que todo estaba muy bien porque estaban como que medio distanciados y mientras no te metas en mi espacio, estoy muy contenta, cuando ya estamos todos como muéganos juntos en la casa 24-7, híjoles, entonces empiezan los conflictos y ahí es cuando nos damos cuenta, oye, la relación no estaba tan bien como pensábamos, simplemente es que estábamos distraídos de nuestras cosas, no distanciados. Así es. De estar frente a frente es cuando tenemos los confrontonazos. Entonces, la pandemia nos vino a traer una radiografía de cómo estamos y los que ahí más o menos andábamos bien, pues nos damos cuenta que estamos haciendo bien las cosas, que hay que fortalecerlas. Claro. Y los que no, pues nos estamos dando cuenta de que, oye, tenemos que trabajar en esta área, porque pues no, 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 no me gustó el resultado, ¿no? Así es. No, no, hay que ver, hay que ver lo bueno y de ahí sacar mejores cosas para adelante. Déjame aplicar, empezar a aplicar una de las herramientas que quiero compartirles, que nos permite abrir las puertas de la comunicación. Tú la semana pasada decías algo muy importante, ¿no? Lo voy a poner aquí dentro del resumen. Lo que es la escucha activa, ¿no? Escucha activa quiere decir poner todos mis oídos, no solamente mis oídos, en la atención a la persona que me lo está necesitando, en este caso a nuestro hijo. Como padres, estamos ya conociendo más a estos chiquitos. Nos damos cuenta cuando están ausentes, cuando están ausentes, no solamente porque no hacen las tareas, sino porque ya no están platicando con nosotros, que se han aislado, se han metido en su cuarto con estas benditas pantallas y no los sacamos de ahí, pero ni con un cebito, ¿no? Les ponemos una trampita para que se valgan y no salen. Todo esto nos tiene que hacer levantar las antenitas, levantar una banderita y decir, ¿qué está pasando con mi hijo a cualquier edad? En unos días va a tener la oportunidad de una plática precisamente de cómo prevenir el suicidio. Y son una serie de factores de riesgo tan grandes como el que no se laven los dientes, no se bañen, dejen de hacer lo que les gusta. Vaya, esto nos tiene que poner los palos de punta y decir, a ver, ¿cómo me acerco a mi hijo? Entonces, aquí hay una herramienta que me encanta, que es la asertividad. Si me gusta anotarlo, ¿qué es esto de la asertividad? Bueno, pues, una serie de factores que nos van a permitir abrir la comunicación. En todas las edades, varones y mujeres, hasta con el marido. Paso número uno. Estás observando que tu hijo trae una gente diferente, trae un silencio, trae un aislamiento. El paso número uno es, mi hijo, cuéntamelo todo. Mi amor, te estoy observando, te he visto, cuéntame, ¿qué pasa? Y nosotros, papás, que nos encanta inmediatamente resolver, no, pues es que estoy aburrido, estoy de harto. Ay, bueno, ¿y por qué no nos ponemos a hacer rompecabezas? ¿Y por qué no nos ponemos a ir a juegos de mesa? ¿Y por qué no ponemos...? O sea, inmediatamente le damos la solución. Y el mensaje que le estamos dando otra vez a nuestro hijo, a nuestra hija, es que tú no puedes, o sea, necesitas de mí para resolver un problema tan sencillo, aparentemente, que es que estás aburrido o estás harto. Por poner un ejemplo. Entonces, ok, papá, mamá, amárrate la lengua, ¿sí? Abre tus oídos, ¿para qué? Para que finalmente consigamos primero esta empatía, que hablaste tú la semana pasada. Me voy a poner en su lugar y lo voy a escuchar. Dime todo, mi hijo. Y tú, es más, puedes decir, ¿sabes qué? Se detiene en ese momento todo lo que estoy haciendo. Voy por papel y lápiz. Eso les impacta mucho a los chicos, ¿no? Que te estás tomando tiempo, una libreta, una hoja y una pluma para escuchar y escribir los puntos importantes. Acuérdate, en ese momento que estás logrando abrir la puerta de comunicación, todo se detiene. Entonces, dale la oportunidad que te diga, ¿qué estás pensando de lo que pasó? A ver, ¿por qué te sentiste, por qué te estás sintiendo harto? Es que pienso que esto nunca va a terminar. Pienso, hazlo, hazlo, conecte con sus pensamientos, ¿sí? Porque, ¿qué está pasando con estos chicos? Cuando no tienen una respuesta, ¿dónde se van? A Google, ¿no? Al Internet. Y entonces, ah, no, estoy deprimido. Sí, definitivamente, tengo todos los factores de riesgo, ¿no? Para poder necesitar, espérame, ¿dónde estás consultando? ¿Con quién estás hablando? ¿No estás viendo tu programa de Maús? No, ah, entonces, a ver, dime qué estás pensando y después paso tres, ¿qué estás sintiendo? Mamá, ya te dije, estoy desesperado, ya te dije, me siento solo, ya te dije, ¿no? Pero a ver, platícame un poquito más. Entonces, ayudarnos a conectar lo que piensan con lo que sienten es impresionantemente importante. Porque te vas a traer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? O sea, uno como padre a veces tampoco puede identificar qué estás sintiendo. Ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos ansiosos. Mira, hasta me estoy jalando los pellejitos. Este, que estoy ansioso, que estoy preocupado y, hijo, ¿sabes qué? Me siento como tú. Te entiendo perfectamente. Acuérdate que es la oportunidad de corazón a corazón hacer contacto con tu hijo. Paso número cuatro. Entonces, déjame repasarlo. Cuéntamelo todo, calladito, deja que hable. Pide tanto y seña. ¿Qué piensas de lo que pasó? ¿Qué piensas de lo que estás viviendo? ¿Cómo te sientes? Paso cuatro. Ahora sí, ¿puedo darte mi opinión? ¿Sí? ¿Qué tal si nos dice el muchacho o la chica o tu chiquito? No, no quiero. Ah, bueno, gracias, después si quieres, platicamos, ¿no? Tal vez no te quiere escuchar, nada más tal quiera sacar, voy a decir algo muy fuerte, tal vez hasta vomitar, ¿no? Lo que está, lo que trae en su corazoncito, lo que trae en su mente. Muy bien. Pasamos a la otra pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te puedo ayudar? Entonces, dejamos la puerta abierta. Aquí lo importante es que tú reafirmes que tu chiquito puede decidir, que puede dar opciones, que te puede sorprender de las soluciones que puede tomar, ¿sí? Entonces, yo sé que tú esto lo has usado también en la consulta, Geo, pero fíjate, la vergüenza que pudiera sentir el chiquito de que tú le estés dando todas las soluciones, con esta asertividad desaparece, no sé si me explico, ¿sí? La vergüenza de que, ay, otra vez mi mamá, mi papá me van a decir todo lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo sé. Y eso me hace sentir culpable y con vergüenza. Cuando nosotros damos la oportunidad de que él sea el que dé opciones, empieza a elevarse su autoestima. Sí, sí, Geo. Claro, claro. Sí, es que recordemos que si para nosotros todo esto de la pandemia y la incertidumbre es difícil, para nuestros hijos es todavía peor, y te voy a decir por qué. Porque nosotros como adultos tenemos la idea de que tenemos más capacidades para hacer cosas. Por ejemplo, al principio de la pandemia estamos viendo que, pues, las tiendas ya no hay comida, ya no hay papel del baño, ¿no? Entonces, no podemos agarrar y tener un plan de acción. Ah, bueno, pues, entonces, este, voy a comprar este tipo de comida, voy a ahorrar. O sea, tenemos más movilidad, podemos movernos más a tener ciertas acciones en esta situación. Pero un adolescente dice, mi trabajo. Perdón. Ahí está, like a tu perrita. Bueno, creo que ya ni te oyes, entonces, ahorita yo sigo. Entonces, nosotros como adultos tenemos esa, todavía tenemos un poquito más de movilidad para resolver el problema. Los adolescentes se sienten que no tienen nada que ofrecer para resolver el problema. No hay nada que yo pueda hacer, ¿no? No, o sea, los recursos que yo tengo no son suficientes para dar una respuesta o una solución. Entonces, esa ansiedad les crea un poquito más. O sea, de repente los jóvenes se han quedado sin los amigos, se han quedado sin la escuela, se han quedado y están con esta situación de estrés en la casa. Y ellos no tienen un, ¿qué hay para resolver el problema? ¿No? Nosotros como adultos todavía podemos tener ciertas acciones y ellos no. Entonces, su nivel de ansiedad es muy alta. Cuando, Adri, tú nos mencionas, digamos a nuestros hijos, cuéntame todo, ¿qué es lo que está pasando? A veces los adolescentes, aquel adolescente que tiene muchas habilidades verbales, pues te va a decir y te va a decir, por dos horas te va a hablar. Bla, 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 no me pasa esto y esto, 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 lo que es que mi amiga es que me dijo y es que en el texto y es que bla, bla, bla. Pero hay aquellos adolescentes que te dicen, nada, no sé, o sea, solamente sienten la emoción, pero no tienen la capacidad de verbalizarlo, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que estar haciendo un poquito más preguntas abiertas para que aquel adolescente vaya pudiendo entender qué es lo que está pasando en él mismo, cómo ve la situación, qué es lo que piensa, qué es lo que él siente. Y es muy importante que cuando ellos nos den una respuesta, nosotros no tengamos un pensamiento crítico, por ejemplo, podemos decir, pues, ¿qué es lo que te pasa? Pues, es que las clases en Zoom están súper aburridas, ya estoy cansada y dentro de tu pensamiento, pues, sí, cómo no van a estar súper aburridas si ni siquiera te cambias, quieres verla, quieres verla, tu clase en pijama, acostado o acostada, no le echas ganas, y entonces nosotros ya le estamos poniendo un juicio a las respuestas que nuestros adolescentes nos dieron. Una escucha activa quita el juicio para simplemente escuchar. Me siento aburrido, tú has estado alguna vez en un trabajo que te es sumamente aburrido, es horrible, horrible estar horas y horas enfrente de una situación que te es sumamente aburrido. Entonces, entender esa parte, oh, te sientes sumamente aburrido con las clases, ok, ¿cuáles son las, qué son aquellas cosas que puedes hacer para tú tener dentro de tu clase un poco más de dinamismo dentro de la clase? O sea, a lo mejor puedes tener un poco más de iniciativa en cuanto a la clase, un poco más de investigación en cuanto al tema. O simplemente pues puedes prender tu cámara para que el maestro o la maestra vea una cara en la clase, ¿no? Porque es lo que yo observo en las clases de los adolescentes, está el maestro hablando y todas las pantallas apagadas. O sea, a lo mejor pues puedes prender tu cámara para que el maestro tenga un contacto visual con una persona y a lo mejor eso incentiva a tus otros compañeros y también a participar activamente dentro de la clase. O sea, no darles la respuesta, sino llevarles a estas preguntas para que ellos puedan decir, bueno, sí, ¿qué puedo hacer para que mi clase sea un poquito más dinámica o para que pueda tener un poco más de interés? La palabra por qué, evitar preguntarla. ¿Por qué te sientes aburrido? ¿Por qué? Porque la respuesta del por qué es muy cerrada. Más bien es preguntar, ¿qué es lo que te hace sentirse tan aburrido? Ah, pues el tono de la maestra. O que la maestra no te deja trabajo. O que nadie participa. Ah, ok. Entonces lo que te hace sentir muy aburrido es el tono del maestro, sí. Bueno, ¿qué puedes hacer en cuanto al tono del maestro? Pues no hay mucho que podamos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es tomar la información que el maestro nos da y hacer investigación por nosotros mismos. Buscar youtubers que hablan de lo mismo, pero con otro tono del maestro, por ejemplo. Claro, hablarles en su mismo idioma, fíjate. Ahorita, apoyando lo que tú dices, otra manera de hacer que nuestros, en el caso de los adolescentes, ¿no? Todavía los chicos de 10, 11 años, bueno, son así hermosamente periquitos, ¿no? Y entonces me van a meterse a entrar a secundaria, a mí dos con, y entonces como que algo les pasa, como que les amarran la lengua, ¿no? Bueno, las oportunidades para platicar son menos, ¿no? Y cuando pueden ser a la hora de la comida, fomentar la hora de la comida, fomentar una escapadita a la tienda con cada uno de tus hijos, ¿no? O la escapadita, ponerle gasolina al coche, por ejemplo, ¿no? Ah, es que no quieren, no le estás preguntando, acompáñame, es una invitación que no, la única opción es sí o sí, acompáñame, mira, te conviene. Entonces, lo sacas de su entorno un poquito, te lo llevas en el coche o te lo llevas a caminar, como sea. Y como tú dices, no podemos decirle, ay, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Qué hay de nuevo? Nada, ¿no? Esas preguntas tan cerradas o tan abiertas, perdón, que no nos permiten mayor contribución. Empiezan por platicar un poquito cómo te fue en tu día, ¿no? Ay, amor, pues, qué bueno que te fue bien, ¿no? Porque fíjate que yo tuve la oportunidad ahora sí de ir al banco y me tocó una señorita tan simpática que tenían su mascarilla, una carita feliz. Bueno, no, no, me hizo el día y no. O sea, tú compartiendo un poquito lo que haces de su entorno, de su ensimismamiento y se enganchan, se enganchan. Y te empiezan a, o se ríen, o te comentan, ay, mamá, de veras, ¿eso te pasó? Ay, papá, de verdad. Luego, no sé, también es algo interesante. Luego entre varones no hablan mucho, ¿no? Casi, casi están hablando porque nosotros les pedimos que hablen con ellos, ¿no? Ay, ¿qué? Te dijo tu mamá que hablas conmigo, ¿verdad? Sí. Y también mi mamá te dijo que hablas conmigo. Ah, ya hablamos, ¿verdad? Sí. Hablan de la comunicación, ¿no? Entre varones, pues, está estudiado, se ha visto que es cuando hacen cosas conjuntos, cuando se comunican, aún en el silencio. Sí, inclusive los ves viendo fútbol juntos, pero ya le pasó la mano el papá al hijo. Ya hay comunicación al hijo. Ya hay presencia. Ya habrá la oportunidad de que el hijo se acerque. Tú, abierto a que en cualquier momento, sobre todo entre varones, va a brincar en la plática con menos palabras que con nosotros entre mujeres, ¿no? Muchas mamás se quejan, ¿no? De su hijo varón. Es que el chiquito platicaba muchísimo conmigo. Y ahora ya no. Pásaselo a su papá. Déjaselo a su papá. Invita al papá a que se acerque a él. Te digo, los primeros pasos tal vez serán esos, ¿no? El programa de televisión y a ver quién tiene el control remoto, ¿no? Los están comunicando. A ver, busca tú algo. A ver, ¿qué te parece? Mira, ese anuncio. O sea, ese tipo de comentarios se están hablando, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Un poquito Marcos y su papá. A veces son gruñidos. Así, sí, ajá. Y eso, ¿eso es comunicación? Sí, es comunicación a nivel varón. Ah, muy bien. Exacto. Disfrútenla. Y aquí también un tip muy, que a mí me ha servido muy bien, es que cuando uno de mis hijos me habla de un tema, me meto a investigar sobre el tema. Porque si yo noto que eso les apasiona a ellos, aunque me apasiona, y no me guste para nada, es mi llave para empezar a comunicarme con ellos. Entonces, al principio, por ejemplo, no sé, a uno de mis hijos le llama la atención el saxofón. Y pues yo de saxofón no sé nada. Bueno, de música en general no sé nada. Entonces, me meto a investigar sobre el saxofón, me meto a investigar qué se hace. O sea, todo lo que tenga que ver relacionado a eso. Y entonces tengo un tema de conversación con él. Y como a él le apasiona el saxofón, entonces yo empiezo a hablar con él del saxofón. No estoy hablando de sus emociones, no estoy hablando de sus intereses, no estoy hablando de su proyecto de vida, no estoy hablando de nada más que de eso. Pero eso me da la oportunidad de conocer sus emociones, de conocer sus intereses, de poder hablar de su proyecto de vida, de qué quiere hacer a un futuro, ¿sí? Es como una llavecita. Este, mi hijo hace unos meses empezó a tener interés, otro de mis hijos empezó a tener interés por política. Y a mí así como que la política no es como que me, como que me encanta, ¿no? Bueno, pues chútate la política. Y entonces me preguntó que yo pudiera tener una conversación con él. Oye, hijo, ¿y qué pasó con este asunto que me dijiste que había pasado? Ah, pues mira, mamá, pasó esto y entonces fulanito de tal le dijo esto al otro y que no sé qué. Ah, ok, oye, pero entonces, ¿cómo es que pueden hacer eso? Pues es que hay una ley que ampara esta situación y hay otra ley que, y entonces van a, y es como que, ¡guau! O sea, me permite a mí, inclusive, trabajar en la formación de sus valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, al más chiquito de mis hijos, pues le, 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 le apasiona el tema de Flash, ¿no? Pues, híjole, ¿quién es ese superhéroe? Entonces, intentó hablar sobre ese superhéroe y, 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 y empezar a hablar con él de ese superhéroe. ¿Por qué? Porque es mi informe, mi canal de comunicación por donde yo puedo entrar para inyectar valores, para inyectar fe, para entenderlos, para comprender sus emociones, ¿sí? Entonces, cuando tus hijos te hablan de un tema, híjoles, aunque no te guste el tema, investiga para que tengas esa forma de comunicarte con ellos. Claro, y es el momento maravilloso, mágico, de estar, como les decía al principio del programa, ojitos a ojitos, de corazón a corazón, interesado por lo que le pasa, interesado de manera personal y particular. Y les invito a los papás, porque se nos está acabando el tiempo, a tener una forma de hablar un código en particular con cada uno de tus, de tus hijos, ¿no? Como dice Geo, si es el chiquito con Flash, es el código de comunicación. ¿Cuánto tiempo va a estar hablando de Flash? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo va a estar el chico hablando de política? En ese momento ya tienes tu lenguaje, tu código de acceso, tu puerta, tu llave, como dice Geo, para entrar y platicar. Y no quedarnos nada más en el nivel de levanta tu cama, lávate los dientes, recoge tus cosas, ayúdame, págame, dame, sube. O sea, a nivel de órdenes, tenemos que ir allá, porque cuando nos estamos ordenando, los oídos de nuestros hijos se tapan, simplemente nos dejan de oír. Sí, si estamos, por ejemplo, con un chiquito que no quiere hablar, que no quiere oírte, que no quiere comunicarse contigo, pero él tiene interés por el soccer, y tú te metes a internet y pones, los jugadores más famosos de soccer, y ya pues te saca, ¿no?, Maradona, por ejemplo, ¿no? Entonces vas con tu hijo y le dices, oye, ¿tú sabías que Maradona, esto y el otro, y metió tantos goles y es el que ha metido más goles del mundo hoy? ¡Oh, mi mamá sabe de eso! A ver, sí, sí, oye, sí, ¿y sabes qué? Encontré que hay una película donde está la... ¿Quieres verla? Vamos a verla juntos. Entonces, de repente, de la nada, te van a empezar a hablar de sus emociones, de sus miedos, de su... Y solo fue porque tú utilizaste una herramienta que a ellos les interesa, que a ti no, a mí, que me va a importar qué jugador metió más goles, no me interesa. Pero con tal de entrar en la vida de mi hijo, vale la pena investigar. Papás, tenemos que hacer la tarea. Papás, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro don que Dios puso en nuestras manos. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Papás, por siempre. Bueno, ha sido un honor, un gusto, una alegría compartir contigo, Geo, este tema. Bueno, quedó, pero para hacer un segundo tema también. Les agradecemos sus comentarios, que estuvieron con nosotros, sus oraciones. Y, primero Dios, nos vemos el siguiente miércoles, a las 11, con un nuevo tema. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Adri, por traernos este tema maravilloso. Un beso.